Buenos días a todos, nos hemos convocado obviamente para destacar un poco más a la ciudadanía los dos procedimientos que se han hecho el fin de semana, donde ha participado activamente la Policía Comunal de Tebajó, procedimientos que fueron comandados y supervisados continuamente por los ambos jefes que tiene la Policía y la Estación, dos procedimientos que no reguardan mayores antecedentes, al menos en este último tiempo, el transitar de la Policía, donde hemos podido sacar de la calle una importante cantidad de droga, hemos puesto a disposición de la Justicia a dos bandas que estaban tratando de introducir este tipo de sustancias que tanta enfermedad causa en los jóvenes. Bueno, en primer lugar, quiero destacar el rápido accionar que ha tenido el personal policial, son dos procedimientos que se realizaron directamente en la vía pública, que es lo que uno pregona continuamente, ¿no es cierto?, que el personal este artiguo, ¿no? Y bueno, esto es el reflejo de una policía que está trabajando, donde han podido detectar, de acuerdo a maniobras que se estaban realizando en ese día, dos organizaciones distintas que estaban, de acuerdo a las pruebas reunidas, comercializando a estos dos pacientes, ¿no? Agradecer fundamentalmente también la participación del Ministerio Público Fiscal a través de la Tricanía Descentralizada, que desde el primer momento colaboraron antiguamente en los procedimientos y hasta acompañaron a través del cuerpo de instructores los allanamientos para imprimir celeridad y poder lograr el objetivo final que era establecer la comercialización de este tipo de sustancias. En líneas generales hemos secuestrado 90 pastillas de éxtasis, más de medio kilo de marihuana, con un total aproximadamente en el mercado de más de 90.000 pesos de efectivo. Hemos secuestrado más de 18.000 pesos de dinero. Estimamos todos que de acuerdo a las investigaciones, el producto de la venta que se estaba realizando y demás. Y hemos puesto, como dije anteriormente, cuatro personas a disposición de la justicia, ¿sí? Tres personas de sexo masculino, una femenina. Y no se ha tenido ningún reparo en este accionar policial porque hemos puesto también a un efectivo policial. Estos policías que no se alinean con la forma de trabajo, no es un efectivo que pertenece a la comunal, vive acá en Pemocop pero trabaja en otra policía, en otra comisaría, en la comisaría de Verlo. Y bueno, eso es lo que hay que sacar, ¿no es cierto? Cuando tenemos una policía que está trabajando, que está al margen de la ley, que no puede estar en el nivel de la institución, ¿no es cierto? Y acá el personal no ha tenido ningún tipo de reparo al momento de interceptar y seguramente conocerlo, ¿no? Porque un funcionario es de acá de Pemocop y procedió a acorde a la ley. Así que felicitar, felicitar. Estas cosas se envían. Nosotros estamos trabajando. Podemos tener errores y un montón de cosas, pero no hay duda de que se está trabajando. En línea general, la presentación era esta. El jefe de policía comunal ahondará un poquito más en detalles. Así que, adelante. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, quería agradecer la presencia acá del jefe parlamentar, comisario mayor José Gil, el cual me ha orientado todo su apoyo. Incluso también hemos notado un fuerte apoyo desde la superintendencia, desde el comisario mayor Horacio Jaquet, que es nuestro nuevo superintendente. También nos ha hecho llevar las felicitaciones a través de la departamental. Y también quiero agradecer la presencia del director de seguridad del comisario mayor en situación de retiro activo, Walter Pesci, con el cual también estamos en permanente de contacto en la organización de distintos operativos. Bueno, particularmente, el primero de los procedimientos se llevó a cabo el día viernes en hora de la tarde, cuando personal del gabinete preventivo se encontraba haciendo tareas de rutina, patrullajes particularmente, abiertos en la presencia de dos sujetos, un masculino y un femenino, que se iban desplazando a pie por la calle Alsina, en dirección ya prácticamente llegando a la calle La Bardena. La actitud de estas personas llamó la atención de los efectivos, por cuanto decidieron interceptarlas y en la requisa al masculino se le incautaron su poder cuatro pastillas de éxtasis, que es poco común o frecuente para esta zona. Y además de dos barullos de marihuana y a la chica que cuenta con 18 años de edad, también se le incautó en su poder tres babullos de marihuana, con un pesaje aproximadamente entre ocho y nueve granja. Bueno, así las cosas, procedió la atención de ambas personas, se le dio intervención a la fiscalía en turno, al doctor Ruygentron, a cargo de la fiscalía número ocho, descentralizada de Guajón, quien rápidamente y luego de las tareas investigativas que se solventaron en el marco de esa investigación, concluimos en un allanamiento, se derivó de un allanamiento que se realizó en este medio, en la calle Vigoyen, donde en ese lugar participó activamente el grupo GAT de Pobacó, la dirección departamental de investigaciones y narcotráfico Pobacó. Bueno, en ese allanamiento se logró secuestrar 86 pastillas de éxtasis y una suma de dinero que promedera los 6.500 pesos. Esa situación en relación al dinero que se incautó, se está tratando de establecer si es producto de la venta de esa... Además, bueno, en el procedimiento a la vía pública, al masculino se le secuestró una suma cercana a los 1.000 pesos. Bueno, estas personas quedaron en la disposición del Ministerio Público Fiscal y al día siguiente fueron derivadas a distintas dependencias del ámbito jurisdiccional. Con relación al... No sé si tienes alguna pregunta en relación a este procedimiento. Sí, si genera una alerta en particular, la presencia de éxtasis en nuestra ciudad. Sí, sí, por supuesto, porque como lo dije anteriormente, es poco habitual o frecuente para que se vean este tipo de sustancias sintéticas, o sea, drogas sintéticas. Lo que estamos evaluando, o sea, esta investigación obviamente no concluyó con la detención de esta persona, o sea, obviamente esta investigación sigue su curso y vamos a establecer cuál es el origen de la sustancia de dónde proviene. Bueno, con relación al segundo procedimiento, esto se desarrolla con el sábado en una hora de la madrugada, alrededor de las 6 y 20 de la madrugada, personal policial de esta dependencia, juntamente con el grupo GAT, que se encontraban abocados a una orden de servicio, elaborada por esta jefatura de pared comunal y consensuada por la departamental, una orden de servicio de nocturidad. Y en ese contexto advierte el personal policial, advierte la presencia de un vehículo de característica sospechosa, particularmente un Chevrolet Corsa color rojo que había realizado algunas maniolas sinuosas, se desplazó a alta velocidad, eso se llamó generó una alerta entre los efectivos y bueno, ese vehículo fue interceptado en la vía pública. Se detecta que iba dos personas a bordo, dos personas de sexo masculino, el conductor fue identificado como uno de los efectivos policial de esta policía, si bien como el jefe departamental anteriormente, trabaja en el conurbano, pero es oriundo de acá de Pehuajó. Bueno, de la repisa al acompañante, que es una persona ya conocida, con antecedentes, se le incautó un baúllo de marihuana y la suma de 11.740 pesos que portaba en su billete. La otra persona, el efectivo policial, en su poder se le incautó un cigarrillo de marihuana que estaba dentro de un paquete de cigarrillos, el cual la gente consume y debajo del asiento se le incauta una mochila color negra en cuyo interior se secuestraron los teléfonos celulares y un medio ladrillo, por definirlo así, compacto, o sea, de marihuana, que más o menos promedió los 600 gramos del pecho. Bueno, automáticamente ya con ese componente, rápidamente fueron trasladados las personas a la casa adicional, se le abrieron las actuaciones a rigor, fueron puestas a disposición de la fiscalía en turno, y luego después con el avance de la investigación, derivó en dos allanamientos, en los homicilios de estas dos personas, el efectivo policial se secuestró el cigarrillo de marihuana, se secuestró dentro, en el interior de una mochila, había restos residuos también de la misma sustancia. Además, se secuestró el chaleco de antibalas, la pistola reglamentaria, que eso fue puesto a disposición del Ministerio de Seguridad por ser el objetivo policial, y automáticamente en función de las evidencias que había, el Auditor General de Asuntos Internos automáticamente lo puso, lo desafectó del servicio. ¿Pero verdad eso también? Sí, aparte también, en el del sector de parlamentar, también dentro de la mochila había una balanza de precisión, que eso da muestra de que esa droga estaba siendo comercializada, aparte teniendo en cuenta también la magnitud o la cantidad. En el otro allanamiento, desde el otro imputado, se secuestró 112 semillas de marihuana, que no es poca cosa también, además de un ciclomotor, 110 centímetros cúbicos, que luego de hacer la revisión de numeración de motor y chasis, se estableció que tenía un pedido de secuestro activo, una causa de hurto, del año 2015, y había sido sustraída en la vecina localidad de Juan José Paso. Así que, luego de los allanamientos, las personas fueron remitidas a sede judicial, y luego de prestar la respectiva instracción indagatoria, fueron reubicadas en distintas dependencias en el ámbito jurisdiccional. ¿Fueron los dos operativos como producto de la policía que anda en la calle, diríamos decir? Es decir, ¿no fueron conseguimientos o que fueran preparados o conseguimientos previos? Bueno, en este caso particular, yo lo dije al principio, fue dos trabajos que hace el personal trabajando en la vida pública, ¿no? Que uno tanto quiere que se esté identificando, que sea gente de servicios de calle, que esté abierta la presencia de dos personas, un periodo sospechosa, vamos a decir que uno de ellos tiene domicilio en La Plata, por eso no resultó ser conocida. En el otro caso, un vehículo que estaba siendo picada, un interceta, y sin ningún tipo de reparo, por más que ha sido efectivo policial, actúan como debidas, ¿no es cierto? Así que, bueno, esas son las características de la gente que se presenta. ¿Se puede saber dónde están hoy las cuatro personas? Con respecto a las personas que están aprendidas, están arrojadas en la subcomisería de Uriñán, y con respecto al ex oficial de policía, está siendo trasladado a una dependencia en Matanza, que aloja especialmente en policía. Bueno, gracias. Gracias, gracias a todos por estar. En realidad, en realidad, el reconocimiento del dependente hacia los jefes de policiales, y en particular a la actividad que llevó el personal que se vuelca a la calle, un personal comprometido con la función, que ha demostrado estar a la altura de la circunstancia, que han actuado excelentemente, y que es digno de reconocer, y el reconocimiento seguramente que tendrá desde la jefatura y desde el ministerio, y desde el personal que, como siempre dice el intendente, luchar contra el narcotráfico es la mayor preocupación. Todos los días tenemos cosas nuevas para ir descubriendo en las investigaciones, pero se ve que contamos con una policía activa que se ha puesto en manifiesto desde la llegada del comisario Mayor Quil, de Pedro y de Arlizum, que han dado una muestra que en la calle se demuestra trabajando, que hay que estar permanentemente activo en la calle. Eso es valorable, es muy destacable, y cómo actúa el personal en estos casos, que muchas veces se dejan pasar ciertas cosas. Creo que totalmente reconocible y de excelente trabajo que ha llevado a cabo el personal en la calle. Gracias. Bueno. Gracias.